¡Ay, ay, ay, güey! De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer, me ha de veras ¡Ay, ay, ay, ay! Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que mi sentencia en la muerte ¡Ay, ay, ay, ay! Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Que me maten, que sea de cinco balazos De estar cerquita de ti Para morir Para morirme en tus brazos ¡Ay, ay, ay, ay! Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Y escriban sobre mi tumba Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas?